Arrebatado dando vueltas en la gispeta En los míos tengo una rubia que se negra en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gispeta Arrebatado dando vueltas en la gispeta En los míos tengo una rubia que se negra en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gispeta Arrebatado dando vueltas en la hipesta En los míos tengo una rubia que se negra en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Arrebatado dando vueltas en la hipesta En los míos tengo una rubia que se negra en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Arrebatado dando vueltas en la gispeta En los míos tengo una rubia que te negra en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gispeta Arrebatado dando vueltas en la gispeta En los míos tengo una rubia que te negra en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gispeta Arrebatado dando vueltas en la gispeta En los míos tengo una rubia que te negra en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gispeta Arrebatado dando vueltas en la gispeta Arrebatado dando vueltas en la gispeta En los míos tengo una rubia que te negra en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gispeta Arrebatado dando vueltas en la gispeta En los míos tengo una rubia que te negra en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gispeta Arrebatado dando vueltas en la gispeta En los míos tengo una rubia que te negra en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gispeta